bueno muy bien entonces continuamos como les había dicho aquí está la forma afirmativa was aware vamos a señalarlo acá mejor y tenemos el was aware tenemos primero los pronombres después el auxiliar de verbo chupí en pasado la terminación del verbo con su terminación ing y el complemento i was living you were drawing he was playing she was flying i was barking etc. acá está el complemento todo esto de acá es complementario ok entonces siempre acá el pronombre o sujeto siempre el verbo to be en su forma conjugada siempre el verbo principal de acuerdo a las reglas gramaticales que ya hablamos de cómo se debe debe agregar la energía de las palabras y tenemos el complemento en esta parte de acá ok muy bien acá tenemos los both was not and is contraction was and are correct the same with we're not and is contraction weren't tracta del verbo bueno antes de continuar con eso vamos a ver la parte negativa acá aquí está la negativa entonces es es lo mismo como les había indicado viene siendo lo mismito si a ver si esto me deja escribir ok entonces tenemos un pronombre o sujeto tenemos el was con el nat o el were con el nat y si quieren contracción el were se hace de esta manera weren't y el was se hace de esta manera wasn't ok ambos significan lo mismo pero cuando empleamos cuando empleamos el wasn't y el weren't regularmente es de forma informal en cambio cuando se hace de manera completa es más formal muy bien continuamos acá la forma interpretativa también se lo había indicado como todo auxiliar entonces lo único que hay que hacer es que se coloca primero el verbo to be que funciona como auxiliar que nos permite hacer la pregunta después el sujeto pronombre como les había indicado después el verbo con ing y después el complemento en resumen esto sería de la siguiente manera un pequeño resumen acá si yo digo si yo digo I was living in Spain in 2005 de la forma afirmativa la negativa sería I was not living in Spain in 2005 in in 2005 y tenemos una forma interrogativa perdón afirmativa y tenemos una forma afirmativa y negativa, ¿cierto? Y ahora la forma interrogativa de esto sería Was I living in Spain in 2005? Vamos a cambiar ese pronombre. Vamos a colocar un she. Was she living in Spain in 2005? Yes, it is. No. ¿Qué es? Ahora, si usted lo quiere hacer de forma larga, perdón, sin la negación, sin la contracción, quiero decir. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Yes. Sí, es. Está bien. Y el no. No. No, she is not. No, she is not. No, she is not. ¿Cierto? Aquí esta oración. No, she was not living in Spain in 2005. No, she wasn't living in Spain in 2005. es lo mismo. No, she is not. Es lo mismo. Ambas oraciones son lo mismo. Lo único que cambia es que se une el was con el nat y se convierte en wasn't. eso sería todo. Entonces, muchas gracias por estar acá presente. Espero que esta información les haya servido muchísimo y que tengan ustedes un grandioso día. Have a great day. Bye bye. Gracias.